¿Qué significa viruela del mono o monkey pox o viruela símica? La viruela del mono es una enfermedad zoonótica. ¿Qué significa zoonótica? Zoonótica significa que son enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a seres humanos. Pero quiero que recordemos que no hablamos de la viruela, porque el último caso de viruela se reportó en África en 1977. Y luego en 1980, la Organización Mundial de Salud anunció que la viruela había sido erradicada gracias a la vacunación. La viruela del mono tiene una estructura relacionada con la del virus de la viruela y causa una enfermedad similar, pero en general es más leve. La viruela del mono no es una enfermedad nueva. Está descrita en libros de microbiología, infectología, incluso hay artículos hablando de esta enfermedad. Lo que sí diremos es que es una enfermedad rara. Es una enfermedad inusual. Fue descubierta en 1958 en colonias de monos usados para investigaciones. De ahí que el nombre quedase como la viruela del mono, o también llamada en inglés Monkey Pox. El primer caso en humanos se registró 12 años más tarde, en el año de 1970. En el cuerpo de un niño de 9 años de la República Democrática del Congo. Desde entonces, la mayoría de los casos notificados proceden de regiones rurales de la selva tropical de la cuenca del Congo y el África Occidental. En particular, de la República Democrática del Congo, donde se considera endémica. En la primavera de 2003, se confirmaron casos de viruela símica en los Estados Unidos de América. Donde fue la primera vez que se detectó la enfermedad fuera del continente africano. ¿Y qué ocurrió aquí en Estados Unidos? La mayoría de los pacientes había tenido un contacto estrecho con perros domésticos de la pradera que habían sido infectados por roedores africanos importados al país. Se han registrado casos esporádicos de la viruela símica en otros países de África Occidental y Central. Y gracias a un mayor conocimiento, cada vez son más los países que detectan y notifican casos de viruela del mono. Y es así como en este año 2022, en el mes de mayo, se están confirmando casos en el Reino Unido, España y Estados Unidos. Los reservorios más probables son los roedores pequeños, como ardillas o ratas. Ahora, ¿qué tan grave es esta enfermedad? La tasa de letalidad va entre 1 al 10%, pero para ello vamos a decir que existen dos cepas. El número 1, asociada geográficamente con la cuenca del Congo, en África Central. Y la número 2, deriva de África Occidental. Pero de las dos, la cepa número 1 es la que tiene mayor letalidad en los humanos, hasta un 10%. Mucho cuidado aquí. Ahora, ¿cómo se transmite la viruela del mono? Se transmite a través de gotas respiratorias, grandes, y también a través del contacto de mucosas. ¿Y cuánto es el periodo de incubación de la viruela del mono? Es decir, el intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas. Este periodo suele ser de unos 7 a 14 días, aunque puede extenderse y variar entre los 5 y 21 días. Ahora, los síntomas. Veamos la clínica. Aquí en la clínica puede dividirse en dos periodos. El primero, llamado un periodo de invasión, que se da entre los días. Los días, 0 y el quinto día. Aquí podemos ver un aumento de temperatura, podemos ver fiebre, podemos ver cefalea, es decir, un dolor de cabeza. Mialgias, es decir, dolores musculares, un dolor lumbar, un dolor en la espalda, linfaenopatías, o ganglios linfáticos inflamados, y astenia. ¿Qué quiere decir astenia? Astenia significa un agotamiento, una falta de energía. Ya vimos al primer periodo, y ahora pasamos al segundo periodo, que es el periodo de erupción cutánea. Que va a aparecer uno a tres días después de la aparición de la fiebre. Por ejemplo, si el paciente tiene hoy día fiebre, la erupción cutánea aparecerá en uno a tres días. Y se desarrolla una erupción que a menudo comienza en la cara. Y luego ya se extiende a otras partes del cuerpo. ¿Y cómo van a progresar estas lesiones? Antes de que estas lesiones empiecen a caerse, primero aparecen como unas máculas. Empiezan con un cambio de color. Luego se convierten en unas pápulas. ¿Qué quiere decir? Se empiezan a elevar. Luego aparecen vesículas. Es decir, que se empiezan a llenar de líquido. Y luego cuando empieza a aparecer pus, es decir, se convierte en una lesión purulenta, están las pústulas. Y luego de las pústulas están las costras. Las costras son el proceso final. La eliminación completa de las costras puede tardar hasta tres semanas. Y los pacientes ya no se consideran infecciosos después de que se caen todas las costras. Y la duración de la enfermedad suele ser de unas dos a cuatro semanas. Recuerda que la principal diferencia entre los síntomas de la viruela y la viruela del simio es que la viruela del simio hace que los ganglios linfáticos se inflamen, como dijimos las linfaenopatías. Mientras que en la viruela no ocurre esto. Y los CDC describen que en África se ha demostrado que la viruela del simio causa la muerte de hasta uno de cada diez personas que contraen la enfermedad. Y es así como culminamos con estos datos importantes sobre la viruela del mono o monkeypox o viruela símica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!